Michelle Alexander, nos volvemos a encontrar. Mucha gente en la calle nos dice, no queremos llorar, Michelle. Me gustaría que sea en otras condiciones, pero aquí estamos. El show no puede parar. De Barrio Producciones venía a ser hit tras hit en el rating nacional con Mi Esperanza, Ojitos Hechiceros, En la Piel de Alicia, Señores Papis y, según declaraciones de Hugo Coya, el nuevo gerente general, se venía un ambicioso 2020. Sin embargo, bueno, la pandemia pasó y ellos tuvieron que posponer las grabaciones de Dos Hermanas, novela que estaba al aire y ellos evidentemente se quedaron también al aire. Entonces, ¿qué hacer? ¿Y ahora qué? Incluso han quedado pendientes proyectos como Los Guapos del Barrio. Nunca hemos sido Los Guapos del Barrio. ¡Nunca! Había comprado los derechos a esa canción de Hombre G. Seguimos Los Guapos del Barrio, hemos adquirido los derechos de la canción, Los Guapos del Barrio de Hombre G. No hay que olvidar que América Televisión es casi el único canal que todavía siga apostando por ficción televisiva en este mundo post-Netflix. Entonces, claro, ya ha vuelto a grabaciones Pro TV con Princesa, su nueva apuesta. Ya ha vuelto a grabaciones también los chicos de De Vuelta al Barrio. Y la gente de Michelle Alexander está yendo a un lugar donde nadie más en el mundo quiere ir. Nadie está haciendo ficción televisiva sobre el coronavirus. Se han hecho documentales, sí, claro, lo siento, comunica entre ellos. Se han hecho informes periodísticos, etcétera. Pero ficción, creo que no. Yo he investigado y no he encontrado nada. Y tal vez en esa novedad de Barrio encuentre su internacionalización tan ansiada. Y estoy muy convencido que esta serie se va a convertir en un gran éxito. No solo en el Perú. Estoy seguro que se va a vender en otros países. Pero a costa de tal vez la seguridad de muchos empleados. Contando una historia de una pandemia todavía en desarrollo. Que está costando vidas en el Perú y en el mundo mientras tú estás viendo este video. Pero no te preocupes, ya vamos a abordar esa discusión moral. De momento, analicemos la obra. La Otra Orilla. La Otra Orilla presenta todos los Michel Alexanderismos que hemos amado slash odiado durante todos estos años. Personajes hablándose a sí mismo en voz alta. Por eso bien decía mi viejita. Los verdaderos amigos contados con los dedos de una mano. Y hasta te sobran dedos. No sé para qué el gobierno gasta tanta plata haciendo campañas. Que se pongan así la mascarilla, sasa. Si al final van a hacer lo que les da la gana. Algo pasa contigo. Lo siento acá. Verbalizando sus sentimientos, sus planes, sus metas, sus miedos. Compartiendo información con otra persona que ya sabe esa información. Solamente para que el público pueda recibirla como papilla. Esa mujer, como tú la llamas, es mi esposa. Es mi mujer. Y tenemos un hijo juntos. Soy policía. Amo mi trabajo. Y llega tal punto en un personaje prácticamente le dice al otro. Hola, soy tu hija. ¿Recuerdas? Yo salí de tu vientre hace más de 20 años. Y hoy soy reportera. ¿Qué tal? Exagero. Pero ustedes me entienden. Y sí, estaba básicamente presupuestado que iba a ser de esa manera. ¿Por qué cambiarían algo a estas alturas del partido? La sutileza, ustedes saben, es un lujo innecesario. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Cállate, babosa! La otra orilla navega entre tomarse muy en serio y también tener momentos medianamente ligeros. Especialmente con el personaje del policía, claro. Pero cuando quieres darle a tu audiencia todo con papilla, eso incluso llega a afectar la misma caracterización de tus personajes. Me explico. En un momento, este que debería ser nuestro héroe nacional, agarra y tiene en su celular grabado a su ex amigo. ¿Y cómo sé que es su ex amigo? Porque sale ahí Juan Ex Amigo. Julián, ¿para qué me llamas? No te voy a responder, traidor. ¿Ya? ¿Ese es el héroe que necesitamos? Yo sé que lo quieren presentar como el romántico empedernido, pero más bien con estos detalles parece un resentido hipócrita. Y obviamente no es momento para experimentar, pero también, o sea, ¿ya cuántas novelas más vamos a tener ese mismo tecladito Casio? O sea, no el dramático todavía, creo que ese primer capítulo no lo amerita, pero sí ese que languidece, que te marca un pequeño momento suspenso. O sea, ya, pues parece un molde, pero ya el molde ya también ni mejora ni empeora y se vuelve bien aburrido, la verdad. Y yo no quiero pegar de gratis, me siento corto al tratar de opinar sobre una propuesta artística que ha nacido en base a la limitación. La productora ha mencionado que se ha trabajado con un equipo mínimo, con distancia social, con todos los protocolos de seguridad, o sea, no bajo los estándares normales. Y claro, está todo bien, pero por otro lado, una razón más para no hacerlo. Lo que sí obviamente se puede criticar es el guión. Y básicamente ese primer capítulo es funcional. ¿Presentamos a los personajes? Sí. ¿De una forma interesante? No tanto. ¿Manifestamos su conflicto interno y externo? Sí. ¿De una forma interesante? Tal vez no. ¿Me dejo esperanzas, expectativas por lo que vendrá? Creo que sí con un par de puntos. Y esos son los que quiero rescatar. En primer lugar es Carolina Infante, que tiene una escena muy conmovedora con su hijo a través del Zoom. Dulce sueño, Dios tendrás al oír mi canción. Que justo viene después de este baile medio cringe. ¡Mami, este baile es para ti! Pero igual, más allá de eso, es un momento tierno, lindo, bien actuado y se nota que es de las actrices que más ha crecido con De Barrio en estos últimos años. Bien, sólido, me conmovió. Y segundo, es esa línea narrativa de la actriz Irene Izaguirre, que personifica a una barrendera, que está en búsqueda de su hija que trabajaba como empleada del hogar. Sin embargo, no le contesta el celular desde hace un buen tiempo. El setup, el planteamiento, es sencillo, entendible, pero también crudo, identificable. Me da curiosidad el saber dónde está la hija. Entonces, ya me metieron el bichito, bien, funcionó. Por el amor de Dios, no malogren este arco dramático con una aparición del osito TikTok o de la palta emocionada. Por el amor de Dios, no. De ahí puedo animarme a predecir el futuro de nuestros protagonistas. Sé que Gonzalo Molina es diabético y sí, lo han enfatizado más de una vez. Hijo, diabético por haber tragado chocolates toda tu vida. Eso es lo que eres y por eso estás así. ¿Ya tomaste tus medicinas? Sí, mamá. Probablemente él va a tener alguna complicación, se va a infectar del coronavirus y la Virgen de Guadalupe lo va a salvar en el último momento. Y también sé que los personajes de Alicia Mercado con Martín Velázquez van a terminar juntos dando a entender una vez más la idea de que lo importante no es la química, lo importante es que sea un buen chico. No existe el amor, solo es una fantasía. La misma Michelle Alexander comentó que la serie no iba a tener besos, que no iba a tener abrazos y no iba a tener figurantes y se iba a limitar la cantidad de escenas en exteriores. Y tampoco hay tiendita de Don Pepe. ¿Por qué dejan a Don Pepe sin chamba en plena pandemia? ¡Qué irresponsables! Claro, eso se traduce básicamente en que este primer capítulo sean 20 escenas en interiores con conversaciones y con diálogos recontra repetitivos. Yo ya te he dicho, tú tienes que renunciar. Mi vida, en serio, están matando a su personal. En serio, tienes que renunciar a esa chamba. No podemos vivir así. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Es lo que te dé la gana, total. Yo no puedo hacer nada, es tu vida, ¿no? Entonces, dentro de los protagonistas tenemos una enfermera que probablemente nunca veamos en la clínica, a un profesor que da clases por Zoom, a una reportera que tal vez nunca veremos en acción y un policía que ha parado todo este primer capítulo en el techo como si fuera un gato. Otra razón más para no hacer esta novela. Lo que más me confundió fue esta metáfora visual que tratan de forzar al inicio del capítulo a un señor en una balsa llegando a nuestro litoral peruano. Justo en el momento donde estamos más a la deriva, más acéfalos que nunca, manifestamos una especie de optimismo que sí, fácil puede ser justa y necesaria pero ahorita en estos momentos yo la siento absurda y vacía en esa misma línea de Michel Alexandrismos en donde manifestamos esta máxima terrible. Los problemas tan complejos que manifestamos en este país aparentemente tienen resoluciones muy sencillas. Lo que decía Prado, ¿no? O sea, dos clases de problemas, lo que no se resuelve nunca y lo que se resuelve solo. Entonces planteamos una novela con estas historias mínimas que tienen finales felices dando un optimismo que a estas alturas resulta tan tóxico como cito TikTok. Un homenaje a todas las personas que diariamente luchan con valentía y coraje a pesar de sus propios miedos. La serie trata de ganar algunos bonus de simpatía pegándole al inicio a los dueños de las clínicas que son malos empresarios. Estamos seguros que estas enfermeras se han contagiado en otros ambientes probablemente en sus casas donde nosotros no podemos superlizarlas. ¿Qué tal es eso? Pero seguramente va a bastar un coscorrón para que ellos digan no, actúe mal ahora voy a actuar bien y nunca nadie más tuvo problemas de salud aquí en este país. Van a ver van a ver que van a ir por ese lado. Ya en el peor de los escenarios por lo menos me gustaría que toquen algo del dióxido de cloro y los problemas de la automedicación por favor. Quisiera terminar este video de primeras impresiones con una pequeña reflexión. Yo me había olvidado totalmente de que Charles Chaplin había grabado una de sus mejores comedias El Gran Dictador en 1940 en medio de la Segunda Guerra Mundial ¿y qué trataba El Gran Dictador? De Hitler pues, ¿no? Obviamente y él comentó varias veces que de saber los crímenes que se están cometiendo en esta guerra él jamás hubiera grabado esta película y es por eso que en vez de chistes de campo de concentración tenemos a Chaplin corriendo de un par de nazis que más parecen payasos de circo Por otro lado también Francisco Lombardi agarró sus chivilines y se fue a Tacna a la sierra de Tacna para grabar La Boca del Lobo En ese momento no teníamos internet no teníamos los medios de comunicación ahora para entender la real dimensión del terrorismo que estamos viviendo en ese momento Entonces, claro tú agarras y dices bueno, al final el fin justifica los medios porque salieron grandes obras obras que tal vez por vehemencia y un poco de ignorancia lograron traer a reflexión muchas cosas interesantes El gran dictador por su lado y La Boca del Lobo o sea, obviamente un remozón del status quo se está diciendo un director de cine que tal vez esa búsqueda ese fin de salvaguardar el Estado está traduciéndose en que también se cometan muchas injusticias Entonces, claro es un poco complicado los paradigmas a la hora de abordar nuestra ética y moral en base a lo que vimos en el pasado y lo que estamos viviendo ahora Alan Alda decía en una película Woody Allen la comedia es tragedia más tiempo uno necesita ese tiempo esa distancia para poder reflexionar sobre ciertas cosas y que resulten graciosos Hoy, con el internet con Twitter con Instagram con TikTok ya esas reglas parece que se han difuminado por completo Hoy se muere el presidente y en 5 segundos tenemos miles de tweets recontra Frozen burlándose del tema Todo bien Es parte de las dinámicas que hemos desarrollado Sin embargo por otro lado manifestamos nuestro malestar al ver como una serie capitaliza con la pandemia ¿El fin justifica los medios? A veces sí a veces no ¿Pero qué se quiere lograr con esa serie? ¿Cuál es el fin? Yo no estoy contando historias morbosas que nos llenan de muertes de cosas que más bien nos hagan daño Tienen que ser historias que la gente quiere ver y nosotros creemos que esta es una historia que la gente quiere ver porque sobre todo tiene cosas muy positivas No, no me convences A mí no me convences Yo puedo tolerar una serie sobre el coronavirus si la hace Scorsese Tarantino Coppola Caurismaki Pero aceptar lo de Michelle Alexander sería una exageración Estas fueron mis primeras impresiones Realmente bastante tibio No esperaba mucho pero realmente aún así me quedó bastante corta la experiencia con la otra orilla Espero que vaya evolucionando durante las semanas y que puedas encontrar también nuevas cosas en mi canal Te invito a visitar por ahí Estoy haciendo reviews Mira Retablo Mira Magallanes Por ahí puedes encontrar grandes propuestas en el sitio emperano Me despido Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!